Te lo dije, corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo, la verdad que me arrepiento por haberte conocido. Vete porque causas pena ajena, creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te larguen.